Bueno, vamos a empezar, voy a empezar a mostrar la transformación de la conga, que estaba un poco despintada, bueno. En este primer espacio voy a enseñar lo que hay que tener en cuenta para desarmarla. La parte de abajo, pues como ven, viene remachada, habría que quitarle esos remaches para quitarle esa parte. Esta parte, todavía no tengo idea de qué hacerle, pero algo se me ocurrirá, porque ella viene reforzada por dentro y no hay forma como de quitarla sin dañarla, o no se me ocurre nada todavía. Ahí vamos a ver qué se me ocurre. Estas partes, pues, tengo una idea de pintarlas, ilustrarlas y pintarlas. Vamos a ver qué se me ocurre también. Pero por ahora, lo importante, este es el EP Patato, un tanto viejita, esta es una 11 ¾, pero tiene un parche un poco de 1 a 12. Se le tuvo que cambiar el aro, bueno, en fin, hay unos detalles ahí, que la idea es irlos puliendo poco a poco. Lo importante por ahora es, vamos a quitarla, ya tengo flojos, estas tuercas ya las dejé aflojadas previamente. Ahí las podemos, ahí ven como voy quitando. Después voy a ir zafando. Ya tengo en varias partes zafado. Ahí ya empieza a salir. Se lo quitamos. Ahí salió. Este es un Fiber Skin Remo, Fiber Skin 3. Pues realmente no es el aro de ella. Este aro es un poco más grande. Aquí vemos que desde la fábrica el EP ya tienen el paso marcado. Dice el EP 559, que es como el modelo, la referencia de ellos allá, 11 ¾. Tenemos aquí, aquí yo previamente he hecho una marcación para que sepamos, o sea, cuando tú vas a desarmar algo, lo ideal es volver a ponerse en su mismo sitio. Y aunque todos los cerrajes parecen ser iguales, cada uno ya tiene como una cama hecha por los años que llevan puestos en la conga. Entonces vamos a dar esto por aquí, y les voy a enseñar con esmalte he marcado los tornillos con la intención de ahora al quitarlos saber cuál es cuál. Lo que me falta es marcar los herrajes. Entonces con un marcador voy a marcar este herraje cuando lo quite por detrás, le pongo uno. Y al lado de acá, aquí pongo uno. Ya sé que aquí va el herraje número uno. ¿Listo? Entre más los puedo marcar mejor. Vamos a la marcación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a marcar uno, uno, así, dos, dos. Entre más formas de marcar que tenga, va a ser mucho mejor. Porque de esa forma, voy a saber en dónde va cada parte. Eso lo hago siempre para cualquier tipo de aparato, instrumento, lo que sea, que vaya a desarmar. Piano, bajo, lo que sea, busco la forma de marcarlo o de agrupar. Sí, así sea, una bolsita, lo que sea. Entonces, por ejemplo, ya tenemos esto sueltico aquí. Vamos quitándolo. Entonces, en este caso, necesitaríamos un destornillador para quitar, para que el flan no nos moleste algo así, para quitar este tornillo de aquí. Y este tornillo de acá abajo. Lo ideal sería sacar todo el herraje primero. De esa forma nos va a quedar mucho más sencillo. ¿Sí? Si sacamos la tuerca. Bueno, ya lo hago bien. Bueno. Vamos. 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 media es esa, ya lo saco ahí están las tuercas las respectivas y aquí sale excelente entonces este es el número 1 entonces es sencillo lo marcamos con el número 1 listo y así vamos a hacer con el resto de partes ya les muestro aquí tenemos ya todas nuestras partes parte número 1 esos dos tornillos el herraje lo marqué con el número 1 en la parte trasera esta la marqué con un 1 por aquí esto es lo voy a ubicar aquí y voy a armar el herraje nuevo listo la idea es hacer de que esto quede agrupado para cuando lo vaya a volver a ubicar ya tenga todo montado listo y con el número 2 en la parte trasera y con el número 2 en la parte trasera Listo, ya con esto voy a hacer lo mismo con el resto de los herrajes hasta quitárselos todos. Ya hemos quitado los seis herrajes, los tengo agrupados tal cual y enumerados todos, número tres, aquí los marco abajo también, trato de marcar todo lo que mejor pueda, tengo el parche y ya tenemos la conga sin herrajes, solo falta quitar este, listo, miren por dentro como está, cada uno tiene su marquilla para que cuando lo vuelva al mar, ya sé que las marquillas tienen que coincidir, vamos bien. Bueno, aquí ya tenemos el que nos faltaba, la manija LP, en esta conga faltan dos tornillitos que son los que les voy a enseñar aquí, estos dos huequitos, pero pues con el tiempo, voy a sellarlos con dos tornillos. Ahora sigue el proceso de limpieza.